¿Cómo están amigos que ven Pepe Sofis? Pues yo por acá en vivo contactándome con una de las agrupaciones que han estado pidiendo ya desde hace algunos meses y pues que están sorprendiendo con el éxito a través de las plataformas digitales especialmente pues están siendo bien posicionados mucha gente los está escuchando y hoy da mucho gusto conocerlos son los chavalos de eslabón armado parte de la familia del récords el día de hoy ¿Cómo están? Bien, bien, ¿Cómo están Pepe? Es contento la verdad felicitándolos porque le está gustando mucho a la chavalada y pues queriendo saber más de ustedes sinceramente para mí para mucha gente que los está conociendo pues saber primero que nada sus nombres y qué hacen cada uno de ustedes dentro de la agrupación. Mi nombre es Bragan Tobar y yo toco el bajo, el bajoloche y pronto por tocar el toroloche. Muy bien. Mi nombre es Pedro Tobar, primera voz y requinto aquí del grupo. Yo soy Gabriel y yo hago segunda voz y también hago armonías. Buenísimo. De ahí algunos de ustedes son familiares, por ahí los Tobar me imagino, ¿No? Sí, sí, somos yo y mi carnal aquí. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen que se formó eslabón armado? Así como está con estas integrantes. Aquí tenemos juntos allá unidos los tres, ya tenemos unos dos, tres meses por ahí, dos, tres meses juntos y y ya el grupo eslabón armado ya tiene como unos unos dos, tres años ahí batallándole, pero con fuerzas. Qué bueno, pues les ha parecido rápido el éxito o cómo se sienten ustedes de ser un grupo querido por los morros cuando hay tanta gente queriendo destacar. Pues fíjese que muy, muy inesperado. Esto fue muy inesperado. La neta, pues cuando soltamos nuestro disco El Tu Veneno Mortal, fue un disco que grabamos en vivo ahí en mi casa, en el garage, y fue un disco que yo decidí lanzarlo por el día de San Valentín y tenía diez canciones y una de ellas fue la de Con Tus Besos, la que gracias a Dios está funcionando ahorita. Y pues la neta, yo nunca me esperé de todo esto, ¿Sí me entienden? Yo nunca, la neta, nunca me imaginé todo esto. Nomás lancé la música por la gente que nos estaba escuchando un poquito, pero ya a este nivel, pues gracias a Dios que aquí vamos. Qué bueno. ¿De dónde son originarios? ¿Dónde se inició el grupo? Somos de Port Modesto, California. Yo y mi carnal somos de Patterson y el compa Gabriel es de... De Urban, yo soy de Urban, de Port Modesto. Ok, muy bien, perfecto. ¿Cómo surge la conexión con una compañía como Dell Records? ¿Cómo surge la oferta o cómo llegan a ponerse de acuerdo? Sí, sí, fíjese que andábamos un tiempo con otra compañía, firmados, y fíjese que las cosas no funcionaron bien. Entonces, como andábamos un tiempo muy duro, nos estaban atacando y pues la neta, aquí con los compas de Dell Records, nos echaron la mano, nos echaron la mano y gracias a Dios aquí vamos firmes con ellos. Y la neta, muy, muy agradecidos con el compa Ángel y todo el equipo aquí de Dell. Qué bueno, qué buena onda. ¿Y las composiciones son de los tres? ¿Son tuyas nada más o algunas de cada uno? ¿Cómo surge el proceso este creativo? Las composiciones aquí las cree su servidor, aquí como a Pedro. Aquí sí. Ok, Pedro, tu primer idioma es el inglés o el español. Independientemente de que, pues, se nota que tienes tradiciones mexicanas de tu familia, ¿no? Pero... Pues hablamos más español que inglés, pero también el inglés lo sabemos bien dominado, pero más hablamos español en la casa, entonces he estado muy con el español. Aquí mi carnal casi, casi, pues, le intento más o menos, pero... No, no, sí sé, sí sé español. Lo digo porque los acentos en algunas de las palabras de esta canción que les está jalando tanto están, digamos, puestos los acentos a como da la melodía, no a como tanto son las palabras. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. Entonces, como que ciertamente privilegiaste, o sea, le diste más importancia a la música. Aunque la letra está muy buena, los acentos están puestos en diferente lugar que originalmente el idioma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, sí, pues fíjese que esa canción, esa canción la escribí, pues, la neta, era muy de amor. Esa canción yo me imaginé que para dedicársela a un muchacho o para unos señores, ya, sí me entiendo, como una canción para dedicar. Y la escribí esta canción y, pues, la neta, cuando la grabamos, tenía mucho error. Tenía mucho error esta canción y, además, no la quise poner en el disco. Y yo dije, no, se escucha muy mal, no, no me gusta, no me gusta. Y fue cuando mi mamá me dijo, no, ponla, es una canción bien bonita. Y la puse hasta el final del disco y fue la que, gracias a Dios, pues, nos funcionó. Fíjate que las historias suelen ser así. Yo te puedo platicar de muchas rolas que la última que grabaron y la última que metieron ahí nomás fue la que pegó. Sí, sí. Suele pasar en el mundo artístico. Porque la gente entiende el sentimiento y los que probablemente seamos un poco piquis con respecto a la letra, pues, decimos, oye, pues, aquí, pero finalmente yo le tengo mucho respeto a la juventud que está abrazando lo mexicano, las cosas en español, porque, pues, es algo que los que vivimos en Estados Unidos sabemos que se puede perder. Esas ganas de hacer música estilo mexicano. Y ustedes, a pesar de que nacieron allá, abrazan las tradiciones mexicanas de la música. Y eso es muy padre. Eso es muy, muy, muy chido que no muera esto. Así es de que cualquier error se justifica porque, pues, ya quisiera yo hablar el inglés como ustedes hablan en español, la verdad. Y mucha gente que luego critica, pues, también. No, y fíjate que, pues, ese fue un tiempo bueno para lanzar el disco el día de San Valentín, porque, pues, no sé, de la nada estaba pegando las canciones como de amor. Y decidí yo, ¿sabes qué? Ya se viene el San Valentín y fue cuando la gente más... Todas las canciones son de amor, pues, una de desamor, una de amor, una de como más de amor. Entonces, yo pienso que nos identifica como el grupo. Es como un estilo que va... Voy criando. Sí, sí, romántico, sí. Es lo que va a funcionar. Buenísimo. ¿Y cómo fue? O sea, lo digo porque hay mucho chavo que está viendo, tiene la intención de subir música. O sea, ¿la canción despegó sola? ¿Ustedes creen que es porque ya tenían cierto público cautivo o hicieron alguna campaña especial? Digo, la canción es muy buena, pero hay varias canciones que andan ahí que nunca nadie las va a conocer. Entonces, no hubo... Digamos, ¿qué es lo que sienten ustedes aparte de la canción que ayudó? ¿La lanzaron así nomás y sola se fue para arriba? Pues, sí, no, sí, la lanzamos, pues, lanzamos el disco completo y yo pensaba que otras iban a funcionar y, pues, ya como al mes, el disco no funcionó hasta el mes. Hasta el mes fue cuando la gente ya, pues, mis amigos más bien me dicen, hey, que... Y lo descubrió. Sí, en TikTok fue una de las más grandes que mis amigos me dicen, hey, que en TikTok te estás haciendo viral con esa canción. Y dije, no, pues, pues, no, pues, es algo, algo que no fue nada esperado. Qué chingón. Pues, muchachos de Eslabón Armado, solo me falta preguntarles que por qué le pusieron Eslabón Armado, pero mejor primero cántenos una canción y luego seguimos platicando. Bueno, este, ¿se puede? Sí, sí, claro que sí, sí, claro que sí. Esta canción se llama Con tus besos. Ahí la va. ¡Gracias! 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 Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas vas a estar vuestro hombre Y yo contigo neta se me enamoré Me traigo un loco todavía pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribir tu canción y gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida recorre la constante Conocer los bares alarmáticos también Llévate a la luna bajarte la donde Tú quieras de casa ves porque perrearé Seré el hombre que te dé lo que tú desees Lo sé muy bien convertirme en que tú me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tú me traes en esa sala hablar conmigo Ahí estás cuando te necesito Conocer la vida conmigo Tú eres un rumor enorme has tenido Perfecto a ti mismo Y si algún día ves que le sufrimos Sin ti no estamos nos desunidos Hace lo que estás estás conmigo Conocer la vida conmigo Conocer la vida conmigo Ahí quedó Ahí está Qué buena rola Cuántos millones tiene ya de vistas en YouTube chicos Esa canción lleva como Pues hay como varios videos por ahí Lleva como casi unos Yo digo que unos 25 25 millones Qué bueno Qué buena onda Este Y sus familias Qué les dicen con respecto a esto Ya vienen ustedes de familias de músicos Ustedes agarraron el rollo en YouTube Cómo se hicieron músicos pues Pues yo personalmente Pues nuestra familia de nosotros Nada es músico Aquí el compas se me hace que sí Sí mi familia Pues yo siempre tocaba ahí Pues en la iglesia Aprendí a tocar la guitarrita Y luego ya entré A la música de Areca Macho Que me inspiró Sí Areca Macho sí nos inspiró mucho A nosotros Para empezar este rollo Pues de tocar Interesante Este ¿Y por qué le pusieron Eslabón armado? Eslabón armado Fue una idea De mi papá Mi papá fue el que El que puso el nombre Eslabones Como una cadena Pues y no sé Cómo se llaman esos Eslabones Eslabones En la cadena Es como link Sí como link Ajá Y luego armado pues De que la cadena está armada Y pues es un Es algo bien Pues sí me entiendo All right Muy bien Qué buena onda Sus papás ¿De dónde son? ¿De dónde es tu papá? Mi papá es de Jalisco De Ciguatlán Y mamá es de Michoacán Sí, sí ¿Y acá se conocieron O ya vinieron casados De allá de México? Vinieron de allá De México Sí, sí Qué buena onda Qué otra canción Muchachos Nos pueden compartir De lo que les está funcionando De lo que están lanzando Algo que puedan compartir Con todos los morros Que están pidiendo Su presencia por acá Pues tenemos otra Que se llama Baby También ahí en el disco Mucha gente Gracias a Dios También nos está apoyando Si quieren Nos la podemos Aguantar esa Por favor Sí, sí, sí Claro Dale, va ¡Gracias! Puedo parar En pensar En tocar Y fran Y que lindar Me vuelves todo el día bien loco Me encantan todos los ojos No es mentira Sonrisa Enamora Cuerpas O que cargas Cuál va Me mata Quiero robarte Tú Y este más fuerte Yo solo Y el amor De ser Un hombre romántico Verás como yo soy Para mí Seré lo que tú quieras Mi amor Dime lo que sea Y te lo cumplas tú Voy Pa' contigo Y neta Que yo me siento mejor Cuando te miro Se ve Un ángel Bajo Tu luz Más perfecta Cuando tú Estás conmigo Yo Quiero ser El hombre Que te de todo Y nada Te falte Llevarte A conocer Recorrer el mundo Contigo Sé que Tú eres la única mujer Que quiero ver Cada mañana Tomarnos un café Y al tardecer La luna Dime lo que más Amor Que te de todo Quiero ser Gracias. A descolgar por ahí el viejón. Es un buen amigo y muy bueno para grabar. Sí, claro que sí. Qué buena onda. Pues, chavos, contento de conocerlos. Espero que después de este cambio de movimiento que estamos teniendo, la humanidad con lo de la pandemia, pues, ahora que pase, que nos podamos acercar. Ojalá los pudiera yo tener en la oficina, donde acostumbro a hacer mis entrevistas, les extiendo la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo va, Pepe? No sé si se pueda una canción más de lo nuevo que se viene en el disco este. Lo que quieran. Sí, sí. Claro, yo la neta me da pena pedirles, porque dije, a lo mejor no me quieren decir algo, pero adelante, encantado, claro que sí. Esta canción se viene en el disco y es algo que pusimos ahí en un Instagram Live y gracias a Dios mucha gente ya la anda pidiendo por ahí, pero hay una premisa con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Sube al carro. Sube al carro. Ahí lo vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sube al carro y vámonos un rato Quiero estar a solas y besar los bellos labios Porque de plano eres un encanto Tú eres mi bebé y yo siempre estaré a tu lado Vamos tomando, la luna llegando Mirando hacia el cielo, las estrellas van brillando Te doy mi mano, también mil abrazos No te preocupes que tu amigo estarás a salvo Solo me imaginaré, lo haré Por ver, mirarán, sonrrender Todo lo haré Más 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 ¡Gracias por ver el video! El deseo que les quede muy chingón el disco y que pues siga creciendo el eslabón armado y que no se desarme nunca. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Es un honor estar aquí con usted, platicando con usted y pues la neta, ojalá que próximamente ya que se acabe todo esto, estaremos ahí con usted en presente. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Igualmente. Amigos de Pepe Sofis, pues aquí estuvo ya este grupo tan pedido, El Eslabón Armado, desde casa. Aquí andamos y esto es Pepe Sofis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!